Ay, qué problema que yo tengo con mi suegra Esta cantalética yo no la aguanto más Cada que estoy conversando con su hija Cuatro cuñaos me pone a vigilar Nos escondemos a hablar en la cocina Diz que muy lejos de sus cantaleticas Se me vienen berriondadas pa' gritarme Ahí le estás acariciando un laste Oigan a mi mamá Ay, mamacita, no me moleste Yo he sido siempre buena muchacha No se preocupe, yo no soy vaigón Y sé cuidarle la cu Oigan a mi mamá Oigan a mi mamá Con la cantalética Oigan a mi mamá Que yo le cojo a la novia mía Diz que laste Oigan a mi mamá Con la cantalética Oigan a mi mamá Que yo le cojo a la novia mía Diz que laste Oigan a mi mamá Hablo con ella en el corredor Y tengo que dejar las manos en la cocina ¡Vamos! Me llevé tremendo susto con mi suegra Pues me pilló con mi novia en una manga Cuando ya íbamos derecho pa'l morrito Me fue gritando no le bajen Oigan a mi mamá Negra tu mamá es un poco chismosita Ya está diciendo que me diste la prueba También le dijo al cornudo de tu papá Que tú me estabas agarrando de las Oigan a mi mamá Ay mamacita no me moleste Yo he sido siempre buena muchacha No se preocupe yo no soy vaigona Quise cuidarle la cu... Oigan a mi mamá Oigan a mi mamá Con la cantalética Oigan a mi mamá Que yo le cojo a la novia mía Diz que laste Oigan a mi mamá Con la cantalética Oigan a mi mamá Que yo le cojo a la novia mía Diz que laste Oigan a mi mamá Nos fuimos pa'l valle Oigan a mi mamá Con la cantalética Oigan a mi mamá Que yo le cojo a la novia mía Diz que laste Oigan a mi mamá Con la cantalética Oigan a mi mamá Que yo le cojo a la novia mía Diz que laste Oigan a mi mamá Amor ¡Ahora! ¡Gracias!